¡Suscríbete al canal! Quiero disculpar que no hayamos empezado a solos como estaba previsto a los que estábamos intentando hacer que el presidente ocupara este lugar. Sería complicado el regreso y no a poder estar en el inicio del alza. A lo largo del mismo espero que se pueda incorporar y por tanto que nos dirija más palabras y que cierre a su vez esta presentación. Dicho esto, yo quiero esta tarde como pues expresar mi gran satisfacción y mi gran alegría por tener la oportunidad de estar aquí esta tarde presidiendo aumentariamente este año. Lo digo por tres razones. En primer lugar, pues por el gran aprecio y la amistad que me une a mi ser para ella. Es que hace ya muchos, muchos años prácticamente desde que llegó a nuestra ciudad en un encuentro casual que siempre lo recordaré. En mi trabajo tuve el honor de atenderla. Y ya pues, no sé, en este momento ya pues echamos una amistad que dura hasta hoy porque compartimos pues además de la obra de esta ciudad, de esta provincia, pues también las inquietudes y los aceros para que esta tierra prospera y cada vez sea nueva. Segundo lugar, pues porque estoy presentando a una institución que además de trabajar por el progreso de esta provincia, está también haciendo lo imposible para que la cultura, que concretamente el mundo de la literatura a través de esta feria llegue a todos los recordes, a todas las personas, sin condición, de edad, de ningún tipo y que tenga la posibilidad de acercarse a los niños. Y por último, porque en esta cuarta edición de Cuenca de edición que hace que se consolide esta feria, como yo creo, el evento popular del año en Cuenca y en la provincia. Y además este año por un motivo especial para mí, que se ha acercado a través de la mano de Santiago Castillo, añadimiento de la Vía Aramana de Roda, que como todos sabéis, tanto significa para mí. Por eso es otra razón que digo que estoy muy, muy contento de estar aquí, de estar con vosotros y también expresando, como no podía ser de otra manera, la relación que tantos amigos de mi ser y de mi cultura, pues es que estén esta tarde aquí acompañados. Y dicho todo esto, pues ya quiero dar la vasca preparada a Miguel en este acto de esta tarde, pues esta tarde supongo que no lo olvidaremos. Gracias. Muchas presentaciones y ya uno no tiene la edad que quisiera para poder desarrollar una voz que atendiese en cada acto. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Javier Papilla, porque la Diputación Provincial y el Ayuntamiento son para dos entidades y instituciones que hacen posible la agencia de adquirirlo. Puede haber una feria que está contiendo montes, está siendo, si cabe, pasísimosa que en los años anteriores, tanto en el número de autores que están llegando, como en la asistencia de lectores y en la asistencia de público. Creo que el buen tiempo nos está acompañando y eso es un factor importante a favor. Cierto es que no en todas las presentaciones tenemos este rumbo tan importante, es decir, llenar el salón de la Diputación Provincial. Y eso lo hace que se le pareja, hace que se le pareja, por su carisma, por su orgullo, por ser una incontensada de luz, una mujer que desde el 9 de 2004 o 90 ha estado presente y sigue estando presente en casi cada actividad cultural que se gestiona en esta ciudad. Y una mujer que además de tener su capacidad que le ayuda, compone, escribe, gestiona, pues también tiene ese nombre de gentes, que permite que tenga muchos amigos, muchas personas que la admiran y muchos seguidores, como es el caso que hoy estamos viendo. Bueno, yo solamente voy a dar introducción, digamos, de alguna manera a la presencia de Gisela, hablando muy poquito de lo mucho que podría hablar del tubículo de ella, pero haciendo ver que desde que llevo a Cuenca, sus inquietudes literarias crean permiso de escribir y editar. Tener sus libros entre nosotros es un tipo de trabajo. Yo creo que a veces es muy fácil, es decir, porque hay muchísimos, muchísimos libros en la calle, pero no todos los libros que hay en la calle quizá merezcan también de esa aventura que todos desean. Por lo tanto, yo creo que los de Gisela, y no los de Gisela, y 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 los de Gisela, son libros que llegan mucho más allá. Ella presenta una cultura en parte diferente a nuestra, aunque con mucha similitud, porque el castellano consume, España consume, pero a pesar de ello, hay muchas importantes diferencias. Algunas veces comentamos en ello, y esas diferencias, esa forma de hablar, ese vocabulario específico que ella tiene como cuadro, enriquece, si cabe, mucho más que a la hora de sus producciones, que a la hora de sus versos, que a la hora de sus cuentos. Y en donde creas el libro es el marzo, porque podrán comprobar que lo que te dicen es una granja. Entre los libros que se han publicado, empezó por El sueño y el mazal, después con el libro Cuba, un grito en el paraíso, que fue un relato, una novela corta, intensa, donde contaba sus experiencias, con la mujer cubana, que tuvo que estudiarse, y que tuvo que estudiarse. Después, colaboran en numerosas actividades y en muchas instituciones, es la delegada de los escritores de la asociación de escritores de Castilla-La Mancha, y es también secretaria de la asociación Álvaro. Y bueno, es también, y ella comenta, comenta con orgullo, una más en esa lista del Partido Popular, en cuenta a la candidatura de nuestra familia, por lo tanto, como veis, siempre, sigue estando apostando por Cueca, en todas las áreas sociales y culturales. Por lo tanto, yo tengo más que agradecerlo, y decirle que, en medida, otra vez más, suerte de ser nuevo, un nuevo libro que lo tendrá, y que, según los colegios, cuenca, que le debe, como alguien me ha dicho, hay que hacerla, y jamás tío, y que le debe, pues, seguramente le compensará en su momento, como bien se ha hecho. Muchísimas gracias, voy a dar paso a Jesús, que va a ser, como presidente de agua, pero también, como amigos, personas de iglesia, que perciben un poquito lo que es el nuevo libro Soño, de la noche, muchas gracias. Aplausos 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 y la vida. Estos conceptos, como decía Heráclito, son las armonías de los contrarios, opuestos sólo en apariencia, no existiendo una división absoluta entre ellos, porque en el futuro el uno hace el otro. En los contrarios existe cierta realidad, pero al momento crea la vida. Un gran libro de los demás que enriquece mi totalmente la vida de que se ve y la de cualquier entonces que coja sus libros y los días. Gracias a ti y sé por este nuevo resumando. Gracias. Y realmente me emociona mucho verlo aquí a todos. Entre los que están presentes, tengo amigas de Juan Miguel de Abuelca, a Padre, María José, la otra María José. Amigos que he ido cosechando a través de estos dos años y los más recientes que están en este otro lado, con alrededor de los moños, una persona admirable y que sería bueno que la conocieran para que vieran el valor que tiene San Luis. Gracias a todos por estar aquí. Los quisiera mencionar uno a uno, porque con cada uno de ustedes yo tengo una historia, y una historia interesante que contar, pero son muchos. En cuanto a mis compañeros de la mesa, Javi, que para mi familia, forman parte de mi familia, hemos compartido muchos momentos intelectuales, sociales, y en su pueblo, también hemos pasado muy buenos momentos. Miguel Romero, que desde que ya llegué a buscar conocí en un congreso de escritores, y a partir de ese día empezamos a colaborar. Y siempre hemos complementado, es verdad, que no siempre tenemos los mismos puntos de vista, y muchas veces nos enfadamos, pero al final nos reconciliamos, porque lo más importante es nuestro trabajo con el mundo. Y Jesús Mateo, presidente de Agoracueca. En Agoracueca se reúne un grupo de personas amantes de la cultura y de la cultura. Es una institución muy enriquecedora, que me encantaría que fuéramos todos a reunirnos. Bueno, llegó Benjamín. Gracias, Benjamín, por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. No, Benjamín, ponte a mi lado. Ponte a mi lado. Bueno, habla de Jesús Mateo, que ha sido un privilegio para mí encontrarme con Benjamín, con Miguel y con Jesús Mateo, porque desarrollaron un concepto y no se enriquecedor. Ellos me han aportado mucho, muchísimo. Y ahora, Benjamín. A mí me une una necesidad muy grande, pero de la mitad me lo muere. Quiero recacarlo. A veces, lo que les voy a contar es demasórico. No pienses que el lado al borde del abismo se va a hacer en cuenta. Es una metáfora. A veces, uno anda al borde del abismo porque se desorienta en un momento determinado. Eso me ha pasado a mí. Y gracias, que he estado conmigo a mi lado, para accederme y decirme, no, 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 no. Esa no es la vida. Esa no es la vida. Por eso, para mí es importante que esté aquí conmigo, compartiendo la presentación de mi libro. Bueno, para empezar a hablar del libro, quiero hablar, aquí hay muchos artistas, escritores, pintores, escultores. Me parece a veces que la sociedad rompense no conoce. Lo rico es la vida cultural en todas las manifestaciones del arte. Y a veces le digo a algún amigo mío, ¿sabe quién es esta persona? No, nunca le pinto. Pues es un pintor muy especial. Hazme el favor, Proto, ponte de pie. ¿Conocían a este excelente pintor? Dame el cuadro. Dame el cuadro. Proto, pinto un cuadro. Otra vez me dolen, no, para dar la cortada de mi libro. Y yo, cuando lo treadmillmente bioré, porque dije, ¿cómo ha podido hacer la lengua de este libro? Gracias. Pero lo mejor de todo es, que me han regalado el cuadro. Pero cambié por un libro, estaba ganando, verdad. Extendido. He pintado el cuadro y he agilado para hablar. Porque yo pienso que los creadores nos tenemos que unir para enriquecer nuestra valoración. Los pintores pueden colaborar con los escritores. Hace poco, no lo veo, otro pintor hizo las ilustraciones para el libro que nos presentó hace dos o tres días. Tiene una ilustración pre-victoria de cuentas. Y fue muy interesante lo que se hizo. Y vamos a ver en sorpresa que no solamente los pintores, los músicos también, ya habrán visto que por aquí tenemos músicos. Ahora os voy a hablar de mi libro. Este libro le decía hoy a un periodista que quizá este libro resuma los quince últimos años de mi vida. Cosa que yo fui seleccionando poemas para el libro. Y después que ya he visto el libro fue que me dio cuenta. Dicen los especialistas que en este libro se destaca la dualidad. Pero es que la dualidad es parte fundamental de nosotros mismos. Para saber que hay calor en el abendrío. Un ejemplo muy cotidiano. Porque en nuestro comienzo está nuestro espíritu. Y como decía Juan Mateo, los contrarios se fundan en la unidad. Y yo compino que todos somos uno. Y nuestro cuerpo ampliado es el universo. Por eso, como dice la Biblia, tenemos que ver en el que tenemos al frente un deseo de nosotros mismos. Y no discriminar a nadie por tonto o simple que nos parezca. Porque con la vida de cada persona se puede escribir una historia. Y puede ser una nueva sorprendente. Porque nos mueven los mismos sentimientos. El amor, el odio. El deseo de tener un reconocimiento. El deseo de integrarnos en una sociedad. Yo soy una mujer privilegiada. Porque yo no nací en cuenta. Pero me siento con gente. ¿Por qué? Por el aprecio de todos mis amigos. Esto es fundamental. Porque la felicidad nunca nos va a dar esa riqueza. Ni la grandeza. Nosotros vamos a ser felices allí. Donde nos sentimos amados. Donde la vida nos parece grata. Y volviendo al libro. Este libro consta de tres partes. La primera parte se llama Continentes y Ciudades. Que no reflejo ahí todas las ciudades. O todos los países con los que yo he pasado o lo he vivido. He escrito de aquellos que me han impresionado profundamente. Que han dejado una buena sentimiento en mí. De esa primera parte del libro. Hay uno que se llama Estocolmo. Porque cuando yo vivía en Cuba. En la cárcel. Que es Cuba. Un día estaba tan acosada. Que la única forma de poder sobrevivir. Era abandonando la isla. Suecia. Me dio una visa. Y yo pude llegar a Estocolmo. Porque mi hermano me dio en Estocolmo 30 años. Como profesor de una universidad. Y le estoy doblemente agradecida a este país. Por mi hermano. Que lo colocamos como profesor de una universidad. Porque a veces los conocimientos y las culturas de una persona. No son suficientes. Para que en un país se le reconozca. Y a él se le reconoció. Y gracias a él. Yo pude salir. Mi primer libro. Lo fue en mi casa. En mi armario. Que lo le dije a mi hermano. Y dije. Que lo le dijo a mi hermano. Porque gracias a él. Soy mi libre. Cuando llegué Estocolmo. Que iba caminando con él. Y con otra familia mía. Yo fui a la barata muchas veces. Porque tenía que me perseguiría. Porque era el trauma que yo había traído de Cuba. Entonces. De esa parte de mi libro. Precisamente. En manos desde ahí. Hace poco. En una universidad que tuvimos. En una universidad. Que Miguel hizo que yo participara. Yo leí un poema de Miguel. Que se llama. Hermano. Y dice. Yo leo este poema. Porque le quiero hacer un homenaje a mi hermano. Y a los hermanos de todo el mundo. Porque el hermano. Es esta persona que más nos conoce. Los hermanos nos conocen más que nuestros padres. Y cuando nuestros padres nos dan. Nos quedan. Nuestro hermano. Que actualmente. Es mi mejor amigo. Y mi mayor coronador. Y él. Va a ser. Un poema. Bueno. Yo desde que ahora. Quiero. Conoce. Otro. Tocomo en El Coño. Tocomo. 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 Y entonces, bueno, el infierno se puede haber llegado a lo menos 20 grados de prevocaciones. Y una nueva parte del año está cubierta de nieve, la primavera, todo ese desliz de todas las veces. Le voy a ver una adolescencia que mi hermana le ha dedicado a estos mormos. En un barco sin ventana y con botas de siete lenguas, llegué a mí, ciudad sobre el mar. Me moví libre en tus calles y el sol de medianoche fue desagio hasta la Paloma de Plata, que en medio olivo trae una rama de fuego como un condó de avión. Tu geografía toca la nieve de la nena y después la tempestad y el río de verde viste el blanco suelo para provocar humor de ríos, agua clara y arriba, luz. Los veleros son recuerdos del día que me despojé de sombras y en tu espejo de agua jugué una partida de verde. La mirada de avaneció palabras y guacas un sueño en tu azul y amarillo generoso. Cuando el amanecer y el viento se amaban, para en aurora poñar el torturado, así de la cola del dragón navegué en un golpe de trueno para defender el código de guías y relojes. Continué el viaje en un vagón sin ventana y con botas de siete récordes. Gracias. Gracias. Quiero decir algo más. El pueblo de una ciudad que linda es realmente, y como mi hermana va de ciudades, hay dos ciudades del mundo que a mí me encantan. Hay muchas ciudades lindas. Recuerdo ahora prácticamente en Bioterreo. Estaba muy lindo. Con el pueblo de un ciudad de referencia a la concurrencia, en Italia y en Cuba. Realmente los felicito por tener una ciudad tan linda, y ser tan acogedora y personal de tanto valor. Muchas gracias. La Toda, el Afrika. En el mundo de la vida, a ahí hablo del amor, de la מisla, del odio, de los sentimientos que mueven a los seres humanos. Y de esta parte del libro, mi amiga y artista, excelente pintora, que también muchos la conocen, Mártel, el cual es muy bueno. Buenas tardes a todos. Enhorabuena a José por el poder de tu madre, el menor que te tienes. Aquí se ve que está tu familia y todos los que te tenemos, y todos tus amigos. Enhorabuena, yo hace muchísimo tiempo, pero de alguna vez me has presentado en una sesión. Cuando me has llamado y me has pedido que te hiciera un problema tuyo, pues a mí es que me gana. ¿Alguien? El silencio habito. Toma mi corazón cuando me silencio habito. Las palabras que vengan entre tú y yo nos unen y nos separan. Escucha mi silencio. La verdad no es palpable ni decir. Se halla en la soledad y el marido. Las sensaciones se mergen. La claridencia brota. Y el mundo me guste y las prácticas, mis negros estraviados y afirán la risa. Supone en el amismo de fírculos de Italia y las palabras. Queda que un universo cuando en el silencio habito. Este título se lo puse porque a partir de 2008 yo comencé a visitar la Uciana Francesa. La Uciana Francesa es uno de los cinco países que comparten las selvas de la Amazona. Y esa parte del mundo me impresionó tanto que empecé a escribir sobre ella. Bueno, actualmente llevo casi a la mitad una novela sobre las selvas de la Amazona y de las cosas que pasan ahí. Porque los seres humanos somos los mismos. Pero no nos comportamos de otra manera. Porque el lugar donde uno nace determina cómo va a ser nuestra vida. Y de esta tercera y última parte del libro, mi amigo Fernando Antonio Foyce, periodista, también una de las personas que conocí casi ha llegado a la poeta para leer un poema. Me sumo una bien a las felicitaciones de todos a Grisel Palera por ese nuevo libro que acaba de anotar. He elegido este poema, la superherencia de Grisel, porque yo sé bien para ella este lugar del planeta significamos una parte de sus entrañas habita en aquel lugar. El poema dice así. El sueño de salitre, sol y selva. Canto misterioso de la lluvia y eco en mi horizonte del mítico dorado verde. Europa y América. Mosaico prodigioso de lenguas, razas y culturas se funden en la guiara francesa. Ella, alegre, me recibe sus manos y jaspe de las manos uñas en un abrazo unidas y el amor danza, vuela, ríe. Otra dimensión existe. Son prismas los techos de color pastel. Brindamos por el encuentro en el breve instante de la vida. En nostalgia calles al baimén de palmeas y espumoso vino se detiene el tiempo y es cálida la risa. Hay música en el silencio calma de Ecuador jubiloso el día porque cerca del pripli se posó el grano pantano en boiga en lengua creole. Enhorabuena, licenciada. Bueno, como comentó Jesús Mateo este poema que tiene 45 poemas y no había contado que una gran parte de ellos los dedico a publicar. Y yo les voy a leer el primer poema que yo escribí a tu edad. Realmente este poema no lo expliqué en un libro anterior. En todos los libros que voy publicando voy a poner este poema porque para mí significa mucho. Se los voy a leer y después vengan a mí ustedes gracias a la verdad. Gracias por la casa muy bien. Cuenca ciudad habita Cuenca cabilloso nombre de mujer donde su reloj y tiempo funde pasar futuro en presente como peces o con peces o con peces o no le me disuelvo para llegar a tus frances y luego avanzando cualquiera posiblemente. En tu relojación infinita la tarea antigua tarta escucha cabos de bebé y aparecen damas en los cuerpos en el que juegan progeniendo amor en el guaje de abajo. El palpitar de tus paredes hace mi vida extremamente inanimado para sentir que en tus brazos de mujer madre me aunas porque he renacido en tu paisaje. Conocé en contacto con amigos y de todas estoy muy orgullosa y de verdad que los quiero junto gracias por acompañarme hoy aquí pero mi hijo ¿dónde está? Y bueno muy especial que te reunió un musical un poema un poema muy amado y ahora lo voy a empezar a cantar todo por su pueblo gracias a mi hijo. Un placer gracias a su placer. Bueno cuando Dicel me encomendó esta tarea de política y música a uno de sus poemas yo en principio no sabía si sería capaz de ajustarme a su idea y espero haberlo conseguido dándole un ahí un tanto habanero cubano a esta música que he compuesto y que después he tenido que estudiarme como que ocurre ocurre a periodo que uno inventa una música y dices y ahora la voy a interpretar y que la tienes que volver a estudiar como si la hubieran inventado otro entonces bueno este es el primer poema del libro que creo y en él la doctora añora su rovano rovano original y sabe menos el malecón la carteral he tenido que aprender quiénes son los godistas quiénes son Changó que se asimila con Santa Bárbara recuerda a Manicero que va vendiendo su mercancía y cantando su regón alude al jugador con el ritmo típico cubano la carteral en fin espero que te guste con Santa Bárbara de la marón sobre los colisas jugar con muchas de la tarde el pan y pelo para que una tarde cualquiera que te bendigo más lejos pueda escuchar la gran dulce o de tu amor con tus calles mestizas que escoltan Santa Bárbara y Changó es imposible no mirar tu pueblo y ver de la ruina frotar nuestro sencillo canto el manicero en toda su pregón sábanas blancas fuertes de tus marmones y el guapo no se va a desonar pero hay teoría con tu alba río río en sendia y raíz escambalas a dar la febrada y alrededor de tu prima despoca girones de silencio entonces nombraré las cosas hasta envolver tu nombre a pagar en tu baile entre las oas la espuma chav y por pararte de y despedar de mi cúpula el sol del hielo y tal mañana llenar llenar Le quiero dar únicamente las gracias a todos por haber venido a Frodo que hizo la portada de este libro, a Herminio, no había oído esta manera y me he encantado, me he emocionado mucho a Pedro Antonio, a María, a mi hermano, a Jesús Mateo, a Javi, a Miguel, a nuestro queridísimo presidente Benjamín Prieto y a todos y cada uno de los que están aquí presentes, quiero que les digan mi abrazo fraternal desde lo más profundo de mi corazón, a todos, a todos, por allá algunos amigos que no habían podido saludar antes. Los quiero, y ahora para cerrar esta actividad vamos a darle la palabra a Benjamín. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a usted por tus palabras y a todos los que participan en la mesa. Perdón por los plazos que tenía de tu actividad y el nombre de la mesa. Una gran presentación la que has tenido, pero porque creo que te lo mereces, no solamente con personas, con personas literarias y sobre todo creo que pocas presentaciones que está pedido y de las que se han hecho antes, han contado por tanta presencia en este salón de actos de la intervención provincial. Además, tan variada, esto pues terminando por el niño, en el día del hermano, en el día del Antonio, las personas generalmente pues que tienen y que tienen la comilla en un acto tan importante como otra persona que tiene cuando va a la luz, cuando presenta precisamente pues una obra, como en este caso, pues un bien a la chica. Creo que dentro de este libro de poemas demuestras un compromiso social que lo tienes y también implicada en los temas culturales en nuestra ciudad y aquí sería tanto de mirar a las personas que nos acompañan sino también el cariño y el defensa la palabra de José Mateo que siempre pone el punto que corre ahí en los temas pero también te lo digo que en estos 15 años pocas personas tienen tanto cariño en la ciudad como lo ha pasado aquí y ya también un visto como la mayoría de los problemas hacen mención y lo que muestras es que ha convertido en una embajadora de peca una embajadora sin ningún ejemplo, una embajadora exclusivamente por el cariño, por el amor como decía, por el compromiso con todos nuestros corpos que es lo que te está muy agradecido yo te he visto en muchos puntos de la policía no solamente en la capital porque seguramente que a la gente puede pasar y tener esa acción en la capital pero te he visto en la barcón te he visto en las minas de las instituciones que he visto vuelan en tantos lugares donde creo que realmente también ha captado lo que es la personalidad de los arteses de nuestra naturaleza y de alguna forma lo agradecemos y por eso no hay en todas las ocasiones un ejemplo de amigos que estaba con el niño con su voz con su guitarra con su creatividad para ver música de poema con un comunicador de los adolescentes también también escritora que el próximo libro ya no será todo y saber quien me haga una la portada y otra la portada por tanto espero que nos descubras en sucesivas teorías tu creatividad y ya transformamos aquí nosotros ya se ven los dos movimientos y otros premios que ha tenido pero estoy comentando que hasta la siguiente nos habrá alguien que se ocupe en ese programa que se dice publicaciones que por hacer la ley sale la ley provincial para la ciudad y para toda la comunidad buenas tardes a todos muchas gracias por acompañar y identificar este acto y también por la visada de los tres amistad por que merezco de los tres ¡Gracias!